Firmamos un convenio de confidencialidad. Esta información está intercambiándose entre el SECMED, que es la Agencia Regulatoria de Cuba, y el ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, y desde lo que significa la visita de estas plantas de producción, de formulación, de producción de la sustancia activa. La verdad es que tienen dentro de BioCuba Pharma un número de institutos que cumplen una función y se complementan cerrando este círculo virtuoso. Y también visitamos un vacunatorio porque se está realizando una intervención sanitaria, se llama, donde además de los más de 40.000 sujetos que se enrolaron en cada uno de los ensayos clínicos, esta intervención sanitaria durante este mes se inició en personas voluntarias con firma de consentimiento informado, sanas, que cumplan, digamos, los criterios de inclusión y no tengan ningún criterio de exclusión, y que tengan más exposición separado geográficamente en el país, se están vacunando y ya entre las dos vacunas han vacunado más de un millón de personas. Toda esa información es muy relevante en función de la seguridad de la vacuna, que también han compartido con nosotros datos muy, muy positivos, y también, por supuesto, el seguimiento de esas personas en relación a un momento de importante circulación en la isla, el seguimiento de esas personas, el seguimiento clínico para también ver el beneficio de la vacuna más allá de los ensayos clínicos. Así que han sido días intensos y muy, muy productivos. Por supuesto que también nuestros presidentes hablaron de trabajar en conjunto para poder colaborar a Argentina y Cuba y poder acelerar todos estos procesos como se hizo entre Argentina y México, nuevamente, no solo para el acceso de nuestros países a las vacunas, sino a toda Latinoamérica que ha tenido un acceso dificultoso a este insumo. Gracias. Gracias.